Sofía Díaz, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, ¿nos puede hacer una valoración del pleno del mes de abril? Bueno, pues un pleno en el que se trajeron varias modificaciones de crédito, en el que nosotros nos abstuvimos porque a estas alturas, a un mes de elecciones, embarcan a la siguiente corporación y no estamos seguros de que no distorsionen demasiado el presupuesto municipal hasta final de año. Vamos a valorar positivamente que hubo un acuerdo para el Plan Prisma, que lamentablemente se queda muchísimo dinero sin ejecutar y se va a hacer una actuación en la calle Oviedo, se va a rebondelar el parque, se van a sustituir las Isletas por Glorietas, que ahí sabemos que tiene un alto índice de accidentes, y la remodelación del barrio de la OTAN, que también es un barrio muy degradado, de los más degradados de San Fernando Benares. En ese aspecto hubo una mesa de trabajo en la que nos pusimos de acuerdo los partidos y, bueno, valorar positivamente el acuerdo del Plan Prisma. Y por lo demás, bueno, pues un pleno más en el que, bueno, nos falta un poco de actividad del equipo de gobierno, dado que solamente son modificaciones de crédito que ya embarcan a la siguiente legislatura, porque luego haces preguntas de lo que es el día a día y, bueno, apenas son contestadas.